Bueno, yo creía que el dolor cabrón eran los latigazos y la acera. No, el dolor cabrón fue cuando me vi en la pantalla que era un pinche cerdo. Sí, sí, sí. Me había visto así de madre santa, no manches, nunca me había visto así. Hoy voy a ponerlos en jaque con mi mejor y mi peor forma. O sea, hoy en este momento de la vida, hablando físicamente, ¿en qué forma creen que están? ¿En circular? ¿En forma redonda? Físicamente, físicamente. O sea, porque listos ya para las... 3.1416. Directamente físico. Físicamente, pues este, mi negrito. Pues yo fíjate que, no, yo la verdad sí estoy en mi peor forma, definitivamente. O sea, sí, estoy pasito de peso, tengo pancita. ¿Y sabes qué pasa? Que yo fui bailarín, entonces sí tuve una forma física en algún momento. ¿Nos puedes demostrar lo del baile o no? Me estoy emocionando. Pues, pues no sé, ¿cómo, cómo? No, ya, 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 ya lo hiciste, o sea, sí bailo. Pero ¿bailarín de qué tipo acá? ¿De ballet y todo ese pedo? No, no, o sea, fui bailarín, bailé con Yuri muchos años, o sea. Ah, sí, ya contemporáneos. Sí, todo, coreografía. Hacíamos, o sea, un poquito mejor, güey, pero sí. Un poquito mejor. Tuve una academia de danza y todas las cosas. Me dediqué a la danza, bueno, el punto es que me dedicaba a la danza, evidentemente, pues físicamente estaba muy bien en ese momento. Pero esto fue hace 25, 30 años. Tanto, güey, sí, como 30 años, o 48, como cuando tenía 18 en esa etapa, también cuando estuve en Timbiriche, pues era muy bailarín. Ah, pero a ver, a ver, a ver, a ver, vas a empezar. Cuando eras bailarín y estuviste en Timbiriche, a ver, yo pregunto. ¿Estaba Diego Schoening? Sí. ¿Sí? Ya estaba en decadencia, no vale. La camina se ve muy bonita. La jovena que nació, ¿no? Sí, 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 qué jodones. A Diego Schoening casi lo meten a la nueva banda, Timbiriche. A ver, es que sí, mi Diego no era. ¿Me puedes enseñar los cuadritos? No, yo no, la neta no. Yo sí hubo un momento donde estaba bien sabroso, pero ya ahorita... ¿En qué momento? ¿Ah, en qué momento? Cuando nació. Cuando nació. Cuando nació, no te lo pones, por eso decía que estaba bien sabroso. Exacto, exacto, güey. La neta, sí, me aventaba tres horas de gimnasio y no tenía nada que hacer. Sin duda, el estrés... La ociosidad, güey. La ociosidad. Y el desempleo. Y no tenía constancia ni disciplina. No ha sido mi mejor amigo, pero te digo algo. Gracias a esto, que es abundancia, nadie se ha resistido. ¡Eso! Call me, baby. A mí me han dicho otra cosa, pero bueno. ¡Ah, no es cierto! No creo, no es cierto, no es cierto. Fíjate que yo jugué mucho fútbol acá con mi hermano, tenemos un equipo de actores, ahí estábamos bien. Este corría como negro. Sí, 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 no un negro chico. No, pero sí corría cabrón, yo era medio, este delantero, ahí estábamos bien. ¿Sabes qué? Y Raúl, la verdad, el negro le raspa al fútbol, pero macizo. ¿Raspaba, papá? Sí, me gustaba. Me gustaba. Es muy técnico, es muy técnico, es huevón para correr. Y siempre todo el mundo se lo decía, tú si corrias tantito más, pero jugaba tipo profesional. O sea, jugaba muy cabrón al fútbol. Era más en tocador, en mover, en organizar, era medio. ¿Te acuerdas? Pero al hueco, acá mi hermano fue, y también los decaló, los decaló. ¿Te acuerdas de Hugo? Sí, claro. El Magneto. Sí. Bueno, Alex de Magneto. Ah, también muy buen medio. Cuando jugaban ustedes dos, era una cosa bárbara, no nos ganaba nadie. Una vez, les voy a contar una anécdota rápido, estábamos jugando contra... Comentaristas. No, esa es otra anécdota, no, la de Oteo, de Pumas. Ah, Oteo. Estábamos jugando contra Oteo y contra, ¿cómo se llama? El Alto... Sí, sí, el emperador. El emperador, Claudio Suárez. Claudio Suárez, güey. Fuimos, pues, un partido como a beneficencia de no sé qué cosa. Ellos eran refuerzos del otro equipo. Y ellos eran refuerzos del otro equipo en su pleno, o sea, seleccionados nacionales. No, a mí no se vale ahí, tranquilo, no mames. Me vas a decir que ganaron. Nos van a meter una más. Y este güey, pero está bailando por media cancha, le estábamos ganando, y le tiró tres túneles a David Oteo. El tercero, David Oteo, profesional, güey. Se lo quería comer, o sea, lo quería matar. Así, ahí, 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 acabó el partido. Porque se armó la rebambaramba y Oteo lo quería matar, güey, de verdad. ¿En serio? Sí. O sea, como que el segundo le dijo, güey... Va. O sea, como, me la vuelo, te voy a romper. Suerte. Y este güey lo esperó, lo esperó, volteó y pum, se lo tira, híjole, no, no, me dio pánico porque... Y me sacaron, me dicen, no, salte, 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 güey. Ya, salgo, matarte, va a romper la cancha. Sí, sí. A la siguiente le quería romper la pierna. Oye, pero hubo otro, buenísimo, jugamos contra los comentaristas. Ese tiro era en el Azteca, este era en la cancha del Atlante, que era el azul de antes. Exactamente, en el azul de Ana. Lleno, 20 de noviembre, día festivo. Se vendieron los boletos. Se vendieron que era todo para una... Beneficencia. Beneficencia. Entonces estábamos, todos los actores, estaba Saúl Lizazo, Sergio Goyri. Sergio Goyri, sí, Sergio Tum. Alex Ibarra. Gerardo Quiroz, Alex Ibarra, todos le pegábamos, ¿eh? También Saúl Lizazo, no, jugó para Fuerzas Básicas del Real Madrid. Saúl jugaba cabrón también. Hugo Costa, también, Sabú todavía. Sí, Sabú. Entonces, bueno, era una banda ahí, ya sabes, y jugábamos contra Toño de Valdés, contra Buracontori, que no le gustaba, y tenía refuerzos también profesionales. Y se llevaban güey chavitos de las Fuerzas Básicas de América. Y jugó Romano con ellos. Exacto, no mames. El hecho es de que estábamos ahí, este que es bien caliente, o sea, es un tipazo, pero ya, papas. Prende rápido. Prende. Me está corta. Lleno todo, lleno. No sé qué, tú te acordarás. Sí, me acuerdo, perfecto. Y este arma la madriza, güey, pero enfrente de... No. Mucho, pero 20 mil personas. No, 20 mil personas. Le decíamos, hoy no, negro. No, te voy a decir cómo fue. Por eso, en realidad, nunca estuviste en Timbirich. Exacto, güey, no se me grita. Pero en el Timbirich. La verdad, uno de los refuerzos. Yo, David, estaba chavo en ese momento, pero era un avión, güey, un chavito de fuerzas básicas de no sé dónde. Eso es como que se me va por la banda, yo era defensa. Y la neta que sí lo pateo. Se me fue un par de veces, también como David Oteo, dije, la tercera chica. Fúculen, ¿no? Para que dejes de correr. No hagan eso en casa, Julio. Entonces, llega el árbitro Bonifacio Núñez. Sí. Mi querido amigo Boni. Llega y me amonesta. Y entonces estamos discutiendo y no sé qué. Y llega Anselmo Alonso, como estábamos en... Anselmo, sí. Anselmo. Anselmo, además Anselmo, ¿cómo se atrevió, güey? Sí. Estábamos así todos juntos. Y llega y me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y me da un rodillazo. Anselmo Alonso. ¿En serio? No te las veo. Y entonces ahí perdí la cabeza por completo. Así que, básicamente, te fuiste a negros. A negros, cabrón. Así de... Te asustaron. O sea, yo solo podía ver a Anselmo y lo quería matar. Así era una cosa, me acuerdo. O sea, me cargaron entre cuatro, güey. Todos. Leonardo, Daniel, Goy. Y la gente gritando y yo más me ensalzaba. Y güey, Anselmo corría y yo decía, güey, es que si me sueltan, güey. No. Nunca me acuerdo haber estado tan enojado. ¿Y Anselmo seguías esperándote? O sea, fue... No, ya estaba en los túneles. Él ya estaba... No, ya estaba en los túneles. Él ya estaba bañado. No, no, no. Ya estaba en el coche yéndose a su casa. No, no, no. Pero sí me acuerdo, bueno. No, pero ya después nos disculpamos, Anselmo y yo. Ay, buena onda. Pero bueno, estamos en eso. No, no, estamos diciendo... Fíjate que yo, bueno, a lo que iba es de que siempre traté de cuidar yo más la comida. Pero el ejercicio no se te da. Sí, 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 no jugué a fútbol hasta que la espalda bajaría mejor. Y ahí todo lo que era de alto impacto. Entonces, nado los que son elípticas y ya, para mi desgracia, porque me encanta el tenis, el pádel. Pero parchar entonces ya no. No, entonces ahorita he estado lo más delgado que se pueda, pero sí estoy mejor que antes. Ok. En el caso. Ok, ok, ok. Porque cuido mucho la papa, trato. Ok. Y tú, Jordi, ¿va a llegar esto a ti? Pues yo he estado peor. Yo he estado peor. Define ese estado, güey. No, no, no. Es que... Yo, mira, yo tengo mucha tendencia a subir. Yo creo que tú y yo somos muy parecidos, ¿no? Como que comemos tantito y subimos muy rápido. Pero también bajamos muy rápido. O sea, yo también bajo muy rápido. Yo siento que bajas muy rápido. ¿Qué pasó? No haces pedo, bajo. No, yo bajo muy rápido. Entonces, yo... Es terrible porque estoy... Dos semanas me porto mal porque me encanta comer. Y una semana y media, una semana le echo ganas, cañón y bajo. Entonces, así estoy. Así llevo los últimos 30 años de mi vida. Dos semanas. ¿Cómo los ves? Yo los veo guapísimos a todos. ¿Sí? Con personalidad. Porque tú eres nutrióloga también. Yo soy nutrióloga, sí. Entonces, la siguiente pregunta es... ¿Cuál ha sido la vez? ¿Cómo están sus glóbulos rojos? ¿Cuál ha sido la vez que más, más se han tirado a la mierda? ¿Y por qué? Porque siempre hay una etapa en la vida... O sea, yo en el embarazo subí 20 kilos. Imagínate, 20 kilos. Era una cosa que era más fácil rodar que caminar. O sea... Ah, pero... Pero nosotros hemos subido 20 kilos, pero sin febé. O sea, es que está más cabrón, ¿no? ¿Cuál ha sido su momento así que más dijeron... Hoy sí estoy ya de la... Cuéntale, cuéntale de la actualidad. No, pues ahorita, ¿no? No, pues es que yo soy igual. O sea, de repente subo un chingo, de repente... Bajo, así... Soy... Subibaja. Soy un subibaja de emociones. Oye, déjame decirle la vez que yo me di cuenta que estaba de la súper chingada. A ver si cuenta. Estábamos... O sea, ayer. Estábamos... Hace unas horas. Hace unas horas. Estábamos en esta cañón, el programa de esta cañón que hacíamos aquí en Unicable. Y de repente dijimos, no, pues bueno, va a ser el... Creo que el primer aniversario, segundo aniversario. ¿En qué horario? ¿Qué días? Ay, Dios mío, no me acuerdo. Era los martes, era los martes. Era los martes igual que otro rollo. Bueno, el asunto es que es, bueno, ya cumplimos un año, tal. Vamos y hacemos un evento y yo así, pero que haya mucha gente. Pero que llegue todo el mundo y toda la prensa y todo el mundo. Y sí, y hay que llamarle a más gente. Y bueno, en fin, fueron todos nuestros amigos, tal. Llenamos un antro y era como el primer aniversario. Y sacamos una edición de los mejores momentos de ese año. Y uno de esos había sido una dinámica que hice yo con Sabrina, donde Sabrina, pues me enseñaba a hacer sadomasoquismo. Y yo, pues me quitaba la camisa y todo el rollo. Ya me echaba, ya sabes, este... ¿Cera? Cera. Sí, cierto. Bueno, yo creía que el dolor cabrón eran los latigazos y la cera. No, el dolor cabrón fue cuando me vi en la pantalla que era un pinche cerdo. Sí, sí, sí. Fue así de madre santa, no manches, nunca me había visto así. Porque claro, luego hasta evitas el espejo, ¿no? Sí, 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 sí. Yo así, no. De frente, de frente. No, 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 yo espérate, yo así. Y ha habido todo el mundo, yo, pero que venga tal y tal. Y todo el mundo así, viene así como, normalmente soy delgado. Entonces dije, no, ahora sí me hiperpasé. O sea, yo desagarré y al otro día le llamé a un... Dije, ¿cómo puedo bajar? ¿Cómo puedo bajar? O sea, ya he hecho un chorro de cosas que creo y no puedo bajar. Me metí un maratón. Le dije, ¿cuánto tiempo falta para el maratón? No, pues tres, cuatro meses faltaban, cuatro meses. ¿Me puedes entrenar en cuatro meses? Sí. ¿A qué hora se entrenan? A las cinco de la mañana el sope, aquí una vez me dijo, voy mañana a las cinco. No fue al otro día, pero al siguiente día, a las cinco estaba, corrí el maratón y ya bajé. Pero fue gracias a que me vi, ahí dije, no, ya me pasé. Es que es muy... No, pero te tragaste el sope y al maratón. Si les gusta todo lo que ven en Miembros al Aire, no se lo pierdan aquí. Suscríbanse al canal, denle click a la campanita para que reciban notificaciones cuando se suba un video. Ustedes díganme.